El proceso de elección interna en el Centro de Abastos de Casagrande culminó con el saldo de no haber tenido ninguna lista participante. En verdad que nos hemos sorprendido en realidad con no haber ninguna lista que se ha presentado para las elecciones del Consejo Delectivo de 2019-2021. Entonces, a no haber ningún candidato, ninguna lista candidata, entonces nosotros hemos pensado como Consejo Delectivo a hacer una asamblea general de asociados para que se elija a mano alzada el nuevo Consejo Delectivo que nos va a representar a partir del 2019-2021. ¿Esto es un acuerdo tomado por ustedes como comité electoral o han recibido algunas propuestas por parte de los propios comerciantes? Bueno, eso es lo que se continúa, no haber ya ningún tipo de lista, convocar a todos los asociados y los asociados determinan en su momento a quienes podemos elegir con los que estén presentes. El presidente del Comité Electoral, señor Julio Bazán, señala que una asamblea determinaría la conformación de una directiva a mano alzada. Tenemos que reunirnos del Consejo Delectivo para ver la fecha en sí, cuándo lo podemos hacer. No habría impedimento a alguna persona que haya estado cumpliendo cargo en la saliente junta directiva para ser convocado o elegido. Sí, parte del Consejo Delectivo saliente y algunos directivos para completar con algunos que no han trabajado en sí, para que se puedan apoyar entre ellos mismos. Y ante nuestro informe del malestar de algunas personas por el panorama que muestra el mercado a causa de algunos comerciantes, Julio Bazán exhorta a mantener limpios los espacios de venta. Es importante y eso vengo invocando a todos nuestros amigos comerciantes que en realidad la limpieza dentro de un mercado, el tema de seguridad es muy importante para todos nuestros clientes. Porque nosotros debemos a ellos y tanto que tampoco también nosotros tenemos que ver nuestra integridad física. Y en eso estamos abocando para poder trabajar, hacer un plan de contingencia dentro del mercado. Ya se está avanzando, buscando a alguien que nos pueda confeccionar en sí el plan de contingencia para tener un poquito más de seguridad dentro del mercado. Y ojalá que en el transcurso de este año ya tenemos sorpresa para incluso las señalizaciones, el plan de por dónde podemos evacuar, los planos que estén en las entradas y tantas cosas, extintores que estén al día, los botiquines en diferentes lugares. Eso estamos conversando con algunos amigos también incluso en reunirnos para poder aportar entre nosotros mismos a poder ayudar al consejo directivo entrante.